¿Qué es la tendencia de la moda? Las marcas Rebook, ¿le gusta comprar a qué? A jóvenes empresarios. Entonces aparecen nichos de mercado que son interesantes, porque yo puedo coger hoy como la gente se está comportando y decir, ok, ¿tú quieres ser más ecológico? Ok, yo te tengo una propuesta de valor ecológico. ¿Tú quieres no estar dentro de la gran masa globalizada, sino tener una conexión cercana con tu país? Yo te la puedo crear. Y después creo el producto. Ojo, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Cuál es el cuento que tú quieres echar? Y después creas el producto. Cuando uno tiene una buena propuesta de valor, eso le aguanta el kilometraje. O sea, Tom Cruise vende zapatos y ahora saca zapatos y ahora puede vender otra cosa y otra cosa y otra cosa y otra cosa. Encontrar ese elemento en la marca es muy poderoso. En publicidad es igual. Una de las marcas aquí más recordadas es la vivienda por sus comerciales de que asociados con el buen humor. O sea, que con el humor ahí pueden vivir toda la vida haciendo chistes y ya. La creatividad está detrás, pero el cuento o la asociación que yo quiero tener fue el humor. Ok, ¿con qué asocian su local? Piensen en un momento, cuando alguien se para frente a su local, a sus prendas, ¿qué está pasando por la mente de las personas? Hoy, eso es una técnica que se llama design thinking o diseño centrado en el usuario o innovación centrada en el usuario. Las mayores innovaciones hoy salen de ver y entender cómo actúan los consumidores. Y no es preguntándole. Van a tener que ser observadores, van a tener que entrevistarlos, van a tener que ser mucho más perspicaces a la hora de crear marcas. Entonces, hay jóvenes que no les gustan las marcas. Ustedes pueden hacer algo con ellos. Hay jóvenes que adoran las marcas. Ustedes pueden hacer algo con ellos. Hay jóvenes... Hoy, uno de los elementos más importantes se llama la innovación social. Hay jóvenes... Eso, no sé, vienen. Sus hijos vienen conectados con algo social. Nadie les dijo. Y esos ya vienen súper conectados. Son aquellos jóvenes... Hay muchos jóvenes hoy día que no quieren trabajar ni en la gran empresa, ni en la gran multinacional. Quieren desarrollar un proyecto social. Y se van a desarrollar su proyecto social. Conocemos muchos jóvenes aquí en Colombia que prefieren desarrollar un proyecto de vida social que trabajar en la gran multinacional. Hoy el escenario mundial está cambiando. Sus clientes están evolucionando. Ya no son los mismos de hace años. Si ustedes no son capaces de leerlos... Había una empresaria en la Cámara de Comercio que me dijo, mire, hasta hace dos años yo fui muy exitosa. Y hace dos años dejé de vender. Y no sé por qué. ¿Por qué? Porque nunca había vendido. A ella le compraron, que es diferente. Ojo, una cosa es que a ustedes le compren. Y otra cosa es que ustedes vendan. ¿Cuál es su propuesta de valor? ¿Cuál es su promesa de valor para vender? A ver, si es solo precio y si así está cómodo y no está presionado, ok, se puede mantener. Pero si estamos viendo que cada vez estoy más presionado, que lo que yo vendo lo vendo el vecino, hoy la innovación le dice, bueno, ¿y por qué no lo vendes de manera diferente? Y para eso aparece todo el tema de creatividad. Hoy. Hoy es muy valorado. Hacemos talleres de creatividad en las empresas. ¿Para qué? Para estimular esto. ¿Qué tal si vendemos esto de esta manera? ¿Qué tal si echamos este cuento? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si? ¿Ok? Siguiente. La dificultad. La gran dificultad hoy en día para crear promesas de valor diferentes es romper el paradigma. Y aquí hay, uno se instala en un paradigma que es una zona de confort. Uno dice, mire, aquí esto se maneja así. El negocio se maneja así. Cuando alguien dice eso, está en peligro de desaparecer. Porque lo que se ha demostrado muchas veces es que lo que me dio éxito en el pasado no me sostendrá en el futuro. Grandes marcas como Kodak, por ejemplo, que fueron arrogantes. ¿Eran tan arrogantes esas marcas? Y estoy hablando también de, hay empresarios arrogantes. O sea, no me enseña a mí a hacer negocios. Eso es una arrogancia. Uno debe estar todo el tiempo, yo voy a aprender cómo se hacen los negocios. Hoy cómo los negocios, los jóvenes hacen negocios. Yo quiero aprender. Kodak. Eran tan inteligentes los de Kodak que inventaron qué? La fotografía digital. Y cuando se la llevaron al gerente, le dijeron, ¿sabe qué? El gerente dice, ustedes están locos. Ustedes no saben cuál es mi negocio. Mi negocio es vender rollos y vender cámaras. Ustedes me están pintando un negocio donde yo no vendo nada, solo la cámara y me olvido. Y esa tecnología la vendió. Para después, cuando mucho tiempo después, quererse meter, ya no pudo. Ya no pudo meterse a la tecnología. Los mercados cambian de una manera tan drástica que lo único que uno debe mantener es la humildad del aprendizaje. Todo el tiempo quiero aprender cómo se hacen los negocios hoy, cómo vendo yo moda hoy, cómo debería conectarme con el consumidor hoy. Eso debe estar presente todo el tiempo. La arrogancia de decir, yo ya sé cómo se vende, así me funciona mi negocio, les puede llegar para marcas a la total desaparición. O para otros pasar problemas, ¿sí? Y miren, ¿por qué hoy la creatividad se necesita tanto? ¿Por qué necesitamos tantas ideas? Que la gente se conecte. Porque es que una idea que yo saque y que sea exitosa, me la van a copiar de una vez, ¿sí? No hay nada que moleste más el espíritu humano que ver al vecino progresando. Entonces, claro, este man le va bien por ahí. ¿Qué necesito yo? Sacar la siguiente generación. La otra idea, la otra idea, la otra idea, ¿sí? Veanlo en los mercados. Apple, una marca súper exitosa, hoy está en problemas con Samsung, ¿sí? Una marca como BlackBerry, que fue exitosa en su momento, hoy está en problemas. O sea, si eso les ocurre a las grandes marcas, ¿qué pasará con ustedes? Si las grandes marcas se equivocan sacando productos, ¿qué pasará con ustedes? Parte de la reflexión, cuando hablamos de propuestas de valor nueva, métanse en la cabeza que se van a equivocar, que la van a embarrar mucho. Pero lo que no puede pasar es que el miedo no los deje actuar. Deben buscar formas diferentes, apoyarse en formas diferentes para buscar cosas nuevas. Si se quedan vendiendo como están, yo no sé si están pensando en el negocio para ustedes o en el negocio para la generación de sus hijos. Cuando uno piensa en largo plazo del negocio, va a tener que pensar en tecnología, va a tener que pensar en tendencias, va a tener que pensar en conectarse con el consumidor. Hoy, yo no sé, viene mucha gente acá, pero las cosas pueden cambiar drásticamente de la noche a la mañana. Por eso la pregunta es, ¿en qué negocio está? Porque si usted entiende en qué negocio está, que no es el de la moda, ojo. Su sector es el de la moda. Pero la respuesta a la pregunta de en qué negocio está es, ¿por qué el cliente viene y me compra? Si usted entiende eso y si usted sabe que lo compran por precio, precio es la propuesta de valor más baja que se puede sostener en el tiempo. Reflexionen sobre eso. Porque si tienen que buscar nuevas formas de vender para lo que hoy venden, ahí aparece la innovación. Ahí aparece el desarrollo. No se imaginan, si ustedes miraran en innovación, es muy corto, la cantidad de videos hoy, gracias a YouTube, de negocios que uno no pensaría. Les voy a contar el siguiente. Imagínense que un ejecutivo muy alto, de un nivel muy alto, que anda por todo el mundo, le pasó una historia muy curiosa, y es que una vez lo invitaron a Japón. Y lo invitaron a Japón, y ¿cuál es la costumbre en Japón? Quitarse los zapatos. Y al quitarse los zapatos, él descubrió que las medias que él tenía estaban rotas. Y se le veía la uña y todo. Él cuenta la historia y dice, no saben la vergüenza que pasé. Yo, el ejecutivo de esta gran multinacional, me invitan a una cena y mis medias estaban rotas. ¿Qué creen que pasó con este personaje? Se frustró, se retiró, y apareció una cosa que dijo, idea. El problema que tengo yo, lo tienen muchos ejecutivos. Yo vivo tanto, todo el tiempo corriendo, aquí como el personaje, que en lo último que pienso es en comer, en lo último que pienso es en las medias. Dijo, ¿qué tal si me invento un negocio en el que vendo medias negras? Además, mírenlo por internet, se llama Black Sox, o sea, medias negras. Y, ¿cuál es la propuesta? Ojo, ¿medias negras se consiguen? Sí. ¿Cuál es la propuesta de valor? Una propuesta de valor para los ejecutivos que viajan todo el tiempo. Yo les voy a vender cuatro, ocho o doce pares de medias y se las llevo al lugar que quiera. Entren a internet y miren cuál ha sido el éxito de Black Sox. Una forma de vender diferente, medias, las medias ya estaban inventadas. Y es una forma de conectarse con el consumidor. ¿Por qué alguien me compraría esta propuesta de valor? Y hoy es tan exitoso que ya vende, aparte de medias, pero se llama Black Sox, o sea, medias negras. Pero hoy vende otro poco de prendas. Y además es tan exitosa y tan buena la idea que las esposas y las hijas y los hijos terminan regalándole un bono de esta compañía a su papá que vive todo el tiempo viajando. Eso es una propuesta de valor diferente para vender, ¿qué? Medias. ¿Sí? Medias. Entonces, él no vende medias, él vende otra cosa como propuesta de valor. ¿Ya? Entonces, de las cosas más difíciles que tenemos hoy en día es que nosotros nos adaptemos al cambio. ¿Sí? Escaparnos de las viejas estructuras de vender. Eso es lo más difícil. Y en la compañía lo que hacemos es, miren, tenemos que pensar en nuevas ideas. ¿Sí? Y nuevas ideas, lo más difícil para llegar a nuevas ideas, ¿qué es? Escaparse de las viejas. Yo así lo hago yo. Los paradigmas. ¿Sí? Y lo que ustedes deben hacer es el ejercicio mental de escaparse de las viejas ideas. ¿Saben qué son las viejas ideas? Son las fijaciones que vamos teniendo en el cerebro. Y miren, hay fijaciones estructurales, fijaciones mentales y fijaciones funcionales. Cuando ustedes se levantan todos los días y se amarran los zapatos, eso es una fijación funcional. Usted no se pregunta, ¿por qué me amarro el zapato? ¿Cómo me amarro el zapato? Las fijaciones son buenísimas para el día a día. Son lo peor para la innovación. Por eso es que necesitamos creatividad. Porque cuando uno ve un par de zapatos, un par de medias va a decir, pues las medias se venden como medias. ¿Cómo vas, mam? ¿Cómo vas a vender medias de una manera diferente? Eso necesita escaparse de los paradigmas. Hoy de las cosas más difíciles que hay es romper el paradigma en el que estamos cómodos. Si ustedes piensan, muchos están en la zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? Este negocio lo conozco al dedillo. Esto yo ya sé cómo se maneja el negocio. Lo más difícil es salirse de la zona de confort. La invitación para poder crear marcas poderosas es que ustedes creen una historia ligada a su consumidor y que empiecen a pensar de una manera diferente en crear esa historia, en conectarse con el consumidor, en ver que ustedes no son producto, que ustedes no venden ropa, que ustedes venden una emoción para la gente. Y Steve Jobs dice, no es tarea de la gente decirles qué quieren, es tarea de ustedes descubrir qué hay en la mente del consumidor. O sea, no es por encuestas. Van a tener que dedicarle tiempo. Y la pregunta que les dejo es, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes a conocer su consumidor? Piensen cuánto tiempo le dedican a la decoración de la tienda en la semana, a escoger el producto, a seleccionar las colecciones, y cuánto tiempo le dedican a conocer el consumidor. A entender quién es su cliente, de dónde viene, por qué compra así, qué emoción hay detrás, qué otras cosas le podría yo vender. Uno se encuentra en internet negocios que uno dice, ¿y esa vaina sí da plata? Y cuando uno mira, plata. Gente pensando diferente para vender. La invitación desde la Cámara de Comercio es, nosotros estamos desarrollando talleres y actividades. Desarrollar una propuesta de valor no es sencillo, exige trabajo, exige conocimiento. Pero ustedes tienen que pensar, cuando alguien dice amor, cuando alguien dice experiencia con el cliente, no se imaginan el trabajo que hay detrás. ¿Cómo es que a mí alguien me cree el cuento de que yo vendo amor? ¿Basado en qué estoy vendiendo amor? Y cómo lo reflejo hasta en el empaque, como decía Gabriel. Lo más importante es que ustedes no se queden en la zona de confort. Mi invitación es, si quieren desarrollar marcas, marca no es un logotipo, marca no es un manual de imagen, marca es conexión con la gente. Y se conecta a través de una historia. Y la historia se crea en, dime cuál es tu propuesta de valor. ¿Por qué te compran? ¿Cuál es la razón por la que te compran? Y la razón por la que te compran no es la que tú piensas, es la que la gente responde. Mucha gente quiere ser una marca de estatus, pero es el deseo del empresario. Cuando la gente se coloca a esa prenda, no es de estatus. La respuesta está en la mente del consumidor, no en la mente de ustedes. Por eso lo primero que uno hace es, quiero saber cuál es el imaginario que tiene la marca. La siguiente, por favor. Voy a dejarlos con este video. Ya, un momento Jorge. Y es la invitación a la que les decía la Cámara de Comercio. Saquen tiempo para pensar en su negocio. O sea, además de sacar tiempo para las colecciones, para los diseños, saquen tiempo a pensar en qué negocio estoy metido. O, ¿en qué negocio me quiero meter? Porque el tema no es vender ropa. El tema es vender conexiones, historias con la gente. Las grandes marcas, pero las pequeñas marcas, como esta de Tom Chus, hay en México un café que se copió la idea de Tom Chus. Tú vas y pides un café y se llama uno por dos, no es dos por uno, sino uno por dos. Me dan un café y pago dos. Y aparece un letrerito ahí y es, yo dono mi café y alguien de la calle va y mira en la lista y dice, ah, deme un café. Aparece automáticamente en una pantalla. Eso es una forma diferente de qué? De vender café. Con una relación, con una conexión con la gente. Cada vez que yo compro un café, sé que le estoy regalando un café a alguien. Y alguien de la calle va y mira en la pantalla y dice, yo quiero un café. Allá parece que alguien ya pagó mi café por mí. Conexión con la gente. Hoy, como el problema del agua, el problema de la desigualdad social, no solamente la trabaja el gobierno. Muchas marcas la están trabajando y están explotando la conexión con la gente. Es importante que empecemos a pensar qué cosas podemos cambiar. Lo voy a dejar con este video para cerrar. ¿Viste? ¿Viste? No. Lo voy a dejar con este video para cerrar. Lo voy a dejar con este video para cerrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.